Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mainstream Alcuadrado y bienvenidos otra vez a su sección de tu espacio en el cual ustedes como suscriptores nos comparten videos sobre unboxing, novedades, si nos quieren compartir alguna story time o algo así aquí en el canal sin problema lo podemos subir ya que saben que esta comunidad es nuestra, en este caso le quiero dar las gracias a José Jardón, muchísimas gracias por cooperar con el canal y por compartirles este bello unboxing de Nanopay, si les trajimos por fin el unboxing de Nanopay, teníamos pensado como tal comentarles el video y todo pero pues lo grabó y lo editó bastante bien nuestro amigo José, les dejo su Instagram acá abajo en la descripción que es josejardón-bajo para que lo vayan a seguir y le agradezcan por este contenido para que lo podamos subir aquí al canal. y pues como ya les dije le quedó bastante bien, me gustó y por eso decidí dejarles el video del unboxing con la musiquita que puso de fondo para que lo disfruten, ustedes vean como tal el desempaquetado y si quieren ya en un próximo video lo comentamos, algo que me pareció bastante interesante es que en la parte trasera de la tarjeta, ahorita lo van a ver, viene el logo de Afirme y como ya les habían comentado no es como tal que sea una tarjeta de Afirme sino que usa como tal su infraestructura entonces funciona el logo de Afirme pero la tarjeta le pertenece a OKCredit entonces igual es importante mencionarlo y también lo que nos menciona José es que como tal en el video o como tal la cámara no le hace justicia a los colores ya que en persona se ve muchísimo mejor y pues sería cuestión también de conocerla físicamente para decirles si sí o no con respecto a la perspectiva de cada persona pero en este video que nos comenta José es que si se ve mucho más bonita en persona y pues creo que eso es todo lo relevante que quería comentarles ahora disfruten de este bello unboxing, muchísimas gracias José, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!